Hace 100 años no había iPads, ni Minecraft, ni móviles, y aún así todavía sabían qué pedir para su cumpleaños. Hoy, cosas que hubieran querido que te regalaran hace 100 años. Tener una piánola con la que deleitar a tus invitados y familia parecía ser una necesidad básica de los años 20. Y es que en los principios del siglo XX no había mucho más con lo que divertirse. Así que cuando os quejéis de que habéis jugado al Call of Duty mil veces, pensad en la alternativa. Lo que ahora llamamos tocadiscos en los años 30 era una máquina parlante. Y no, en realidad no hablaba. Como mucho cantaba y bastante mal. Y es que el sonido de estas máquinas y sus discos con surcos de cera dejaba bastante que desear. Pero oye, siempre te quedaban las pianolas. Si en 1920 querías tener un pelo espectacular, tenías que aplicarte Petróleo Gal, que se llamaba así por estar hecho nada más y nada menos de petróleo. Una duda, si a alguien te acercase una cerilla, ¿tu cabeza se convertiría en una antorcha? Si alguna vez te has parado a preguntarte por qué demonios tienes 14.000 fotos en tu disco duro, deberías saber que la culpa la tiene Kodak, que en 1935 popularizó el uso de las máquinas de retratar con modelos de manejo sencillo. Si eres una mente inquieta de dedos ágiles, seguro que querrías que alguien te hubiese regalado una Underwood, la máquina de escribir con escritura a la vista. La disposición del teclado se creó para separar las letras más usadas del grupo central y para que fuera posible escribir con las dos manos. La cocaína era a principios del siglo XX un medicamento que se vendía en las farmacias y que servía, entre otras cosas, para calmar el dolor de encías en los niños aplicado de forma local. Si no tenías un niño a mano, también podías ingerirla en la Coca-Cola, que en aquella época aún contenía hojas de coca. La comodidad de la mujer no es algo que la moda haya tenido muy en cuenta a lo largo de los siglos, pero el corsé se lleva la palma. Cinturas de avispa a base de desplazamiento de órganos, insuficiencia respiratoria e infecciones eran solo algunas de las consecuencias que debían soportar en 1900. ¿Para qué masticar carne si puedes beberla? Eso debieron de pensar en Uruguay, cuando comercializaron con mucho éxito las botellas de carne líquida. Servían como alimento para los niños o base para consomés, y la verdad es que útiles son bastante, ¿no? Y por si la carne líquida no es lo tuyo, ¿qué mejor que un jarabe medicinal que puedes tomar con amigos y vecinos si alguna vez compartís mesa y mantel? Una cucharada antes de las comidas y no habría quien te tosiera en 1900. Te ponía fuerte, joven y más guapo que nadie. Pero claro, si realmente quieres triunfar en 1920, debes aplicarte esta crema elaborada a base de pepinos. La publicidad de la época ya te indicaba que era la ilusión de tu vida. Oye que no, que yo lo que quiero es trabajar. ¡Anda loca, ponte crema, que tú lo que tienes es que estar guapa! Y punto. Pues estas son algunas de las cosas que te hubieran gustado hace 100 años. ¿Cuál te pides para tu cumple? ¡Gracias! ¡Gracias!